¿Qué es la humildad? Niños y niñas, este domingo en el Evangelio, el mensaje que Jesús nos da apunta principalmente a la humildad, una virtud que quizás puede ser un poco difícil trabajar. Así es, es una virtud, es difícil de poder trabajar la humildad, pero sabes tú que la mejor manera para poder llegar a Jesús es cuando nosotros nos ponemos, por así decirlo, los lentes de la humildad, porque con la humildad podemos reconocer nuestras equivocaciones, nuestros errores, y así lo han hecho grandes seguidores del camino que Jesús trazó y han podido contemplar a Dios. Algo más que agrega Jesús al término del Evangelio es que nosotros cada vez que queramos ayudar a alguien, tender una mano a alguien, tenemos que hacerlo de forma desinteresada. Sin orgullo, sin autosuficiencias. Saber que dentro de estas virtudes la humildad nos hará también sentirnos cercanos a los demás. La humildad es la hermandesa con la cual un ser humano puede llegar hasta Dios. Mira, y hay un texto que nos puede ayudar en nuestra reflexión y que lo voy a leer, es un texto de un cantautor argentino, muy plástico en todo lo que dice, hablando de esta gran virtud de la humildad. Dice así, La humildad, bien entendida, es hermana de la sinceridad y de la valentía. Dejémonos trascender por los misterios de Dios y aprendamos de esta gran virtud de la humildad que es lo que debe caracterizar la vida de aquellos que nos decimos cristianos.